...afirman también temerariamente a empresas y consorcios de ANCAS, obras que por altos montos en la cual no tienen ninguna prueba, dado de que estos concursos, aquella vez 42 obras que se lanzaron, no pasaron más de 4 en una primera instancia y 11 en otro, cuando nosotros no conocemos absolutamente quiénes son esas empresas que se presentan. Es decir, no podemos direccionarlos porque la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado está dado a nivel nacional y empresa que venga aquí a presentarse o empresas de Cusco que también puedan presentarse a nivel nacional, tienen el libre derecho de hacerlo. Lo importante es que tengan toda su documentación en regla y que nosotros, más bien sería ilegal si permitimos que no concursasen. Solo se refieren a 11 que no se puede direccionar, vuelvo a repetir, no se puede direccionar porque estas licitaciones son a nivel nacional y colgadas en el portal del órgano superior de contrataciones del Estado. Por eso es que veo que más bien el informe está dirigido a querer correlacionar o entrelazar o tener esa falsa apariencia de tener yo alguna injerencia con el gobierno regional de ANCAS. Es más, las empresas que se presentan son privadas, no es del gobierno regional de ANCAS, porque ningún gobierno regional puede tener una empresa para construir. Entonces pregunto, ¿por qué está queriendo relacionarse el gobierno regional de ANCAS con el gobierno regional de ANCAS cuando se presentan 42 consorcios y empresas a nivel de toda la nación? Pero, ¿cuál era el nivel de relación que tenía usted con el señor César Álvarez? Nada, cero. ¿Ningún tipo de relación? Ningún tipo, y espero que usted lo grabe, por favor, Carlos. Grábelo. Pero nunca siquiera hemos tenido un intercambio de ideas como usted y yo. ¿Nunca se ha reunido con él? Jamás que nos hemos encontrado en alguna reunión del... ¿En la presidencia del...? No, no, en el Consejo de Gobiernos Regionales. Pero más allá de temas protocolares, de una veña, de un saludo, jamás nos hemos sentado y hemos dicho que estamos a esto, que tú tienes empresas, yo tengo empresas, tráelas las tuyas, toma las mías. Oiga, eso sería una situación totalmente temeraria y eso lo han afirmado los consejeros y espero que lo demuestren en su debido momento. Usted conoce a los señores Carlos Américo Domínguez Díaz, al señor Cuadros Zorrilla, otra abogada en Casina, me parece que es de nombre María Luisa Álvarez. ¿Conoce a estas personas? Para nada. Mi gestión como presidente del gobierno regional llega máximo a coordinar acciones con el gerente general, quien incluso firma los contratos por encargo mío a través de una resolución ejecutiva regional. Yo no conozco ya... ¿Cómo así ingresan a trabajar al gobierno regional, arquitecto Jorge Acurilla? Ni lo conozco. No lo conozco al señor Domínguez, al otro señor Zorrilla, ni a la otra señora que usted indica. Eso hay que preguntarle a las instancias correspondientes de gerencia regional de infraestructura para abajo. Pero en mi concepto, yo no puedo estar viendo quién es el presidente de la comisión de adjudicaciones, quién es el abogado tal. No. Son autónomos. Si usted entra a la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, busque usted el ítem referente a los comités de adjudicación. Son autónomos. Son responsables de sus actos. Y a mí no se me puede endilgar temas que yo no manejo ni conozco. Mientras estoy en gestiones de orden política, de gestión regional, trayendo dinero, viendo las mega obras, no puedo estar viendo quién dirige a quién, cómo es esto, cómo es lo otro.